Navidad Cuando loco, desde el río, por favor, llega a mí Avanza, avanza, Navidad, Navidad Cuando llegas, vas aquí Tengo tanta ansiedad, llega, llega ya Tengo tanta ansiedad, llega, llega ya Avanza, avanza, Navidad, Navidad Aguanta, avanza, Navidad Avanza, avanza, Navidad Navidad, yo no puedo esperar Avanza, avanza, Navidad Navidad, avanza, avanza Navidad, Navidad Avanza, avanza, Navidad Cuando llegas aquí Avanza, 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 avanza Avanza, Navidad